Hola a todos, soy Journey y hoy les tengo mi primer episodio de una serie que se llama Cosas de Kickstarter Y el primer artículo que compre de Kickstarter en mi vida De hecho es el primero que, no es el primero que apoyo Pero es el primero del que obtengo algo físico El producto en si Y es el Ducky Glove El Glove de Ducky Wear Así que bueno, vamos a probar esto Esto es para la gente que diseña Para la gente que le gusta dibujar O lo que fuera en los iPad Lo que ayuda es a que haya siempre reyección de la palma Este es un feature que tienen algunas de las aplicaciones En software y hace que El software diga, no, esta es la palma Voy a rechazar esta parte y no voy a leer los inputs Que te están dándome Sino que solo voy a leer lo que está poniendo el stylus Eso funciona a la vez que no Y a la vez que sí, depende de que software sea Hay software que lo hacen increíblemente bien Hay software que lo hacen más o menos y otras que no lo hacen del todo Así que esto es una manera de universalizar El Palm Rejection Con el Art Glove De Ducky Wear Y bueno, rápidamente lo que trae en la bolsa Porque no es una caja Venía en la bolsita esta Yo apoyé este proyecto en Kickstarter Soy uno de los que pusieron para conseguir un guante Y pues bueno, básicamente es lo siguiente Uno se pone los dos dedos de la izquierda De la... del más a la derecha, perdón Y los otros dos dedos quedan libres Junto con el pulgar a media Si se fijan el pulgar está un poco más cubierto Cuando uno pone la palma Uno podría elegir por cierto izquierda o derecha No se asusten si son zurdos y dibujan con su mano izquierda No pasa nada Hay versión zurda Ustedes ponen la palma Entonces si se fijan tengo todo este lado negro Cubriendo con una tela Que es, por cierto, va limpiando el iPad Es microfibra de este lado Esta cosa mientras va limpiando el iPad También hace que no se lea la información de su mano Por lo que ustedes pueden agarrar su lápiz Y además tener este dedo libre Para poder hacer otras funciones dentro de la aplicación Entonces tengo el lápiz Y todo muy cómodo Yo elegí la talla... Ahorita no recuerdo exactamente la talla que elegí de esto Pero me queda perfecto Bueno, aquí es XL Es el tamaño de este guante Y me queda perfectamente bien Realmente ellos hicieron un buen trabajo con decirme Cuál era la manera de medir Y pues bueno El diseño Me parece bastante bien el diseño Está aceptable Es un poco extraño de utilizar Porque es un material como el líquido Entonces es siempre raro tener esto en la mano Piensen en leggings Es un material similar a ese No necesariamente el líquido Pero tiene como un material similar a lo de unos leggings En todo esto menos en este lado Que está marcado Eso es microfibra para limpiar la pantalla En si el diseño está bien Realmente no es que tenga nada de malo Nada más lo de la tela Pero bueno, no es un problema Viene en rojo, en azul y en negro Esa es la opción roja evidentemente Y no estoy seguro si está disponible ya mismo Para la venta general a todo el mundo Ya que fue un proyecto de Kickstarter Probablemente lo esté Ya que lograron sacar el producto real Al mercado Lo esté Si no es que ya Muy pronto Cuando esté O si es que está Va a estar abajo el link Para que puedan conseguirlo Y bueno Eso es todo por ahora Con el glove de Duckywear Si les gustó Pónganlo abajo en los comentarios Que otros videos quieren ver Que otras campañas de Kickstarter Han visto ustedes De hecho yo estoy Como en 5 horitas diferentes Esta es incluida La del guante Así que bueno Esperen más de esta serie En el futuro No les puedo garantizar Que va a haber unos cada semana O uno cada mes Porque los proyectos de Kickstarter Algunos funcionan Algunos no Algunos terminan Dando el producto Algunos no Entonces no puedo garantizar eso Pero si les garantizo Que van a haber más cosas De Kickstarter en el futuro Así que sin más que decirles Recuerden suscribirse Comentar Y dar un like Los veo en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!